pues bueno mis amigos pues por aquí tratando de tratando de abrir y cosas que nos vienen mire por ejemplo anoche precisamente abrí esto el sobre pero ya no pude romperlo tiene grapas esto vamos a proceder a emerson que te parece procedemos a abrirlo si procedamos a abrirlo vamos a ver que nos mandaron hombre dios miren esto una grapa otra grapa por lo general compramos moneditas emerson más que nada son monedas aquí dice que viene tres monedas un se toca aquí se toca aquí y se toca aquí mire y lo que tengo en la en la uña es un martillazo que me di por aquellos que van a decir ala ese es un cáncer no es un martillazo entonces ya la uña va creciendo mire y ya va a salir no hay problema no se preocupen ustedes por mi salud hombre vean esto wow emerson mira mire 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 hola es una moneda mira emerson guau mira qué hermosa esta moneda mira qué hermosa es del año mil novecientos cincuenta emerson mil novecientos cincuenta ahí está la fecha si tengo grande la uña también mil novecientos cincuenta wow emerson alguna gente dice mira que tenemos que agarrar esto con guantes pero a mí me la viene entonces mire la agarro como sea mire 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 qué chula está ah qué bonita mire ese color tan hermoso que tiene mire qué color tan hermoso casi no circulada pero pero estoy viendo este colorcito más o menos que ustedes ven por ahí precisamente tengo tengo la cámara súper aumentada para que se vean bien todos los detalles mire ese colorcito ahí pues es parte de la patina que se le está formando ya a dicha moneda uno emerson para un tortrix para un tortrix de limón ahora sí procedemos a romper lo otro es que fíjate vos emerson que siempre digo yo que digo yo que la que la uña porque nunca falta un cabrón que me diga ay mira tu uña revisate tu uña has de tener un gran problema de salud por no mandar a chingar ah no déjala ahí por no mandar a chingar al que me dice eso a su a la más vieja de su casa mire mire qué bonita está hola éste son monedas unicirculadas pero guardadas entre algunas que tenían óxido pero vamos a limpiar o la dejamos así también mire usted qué hermosa está ahí también hermosísima me hermosa unicirculadas año 1950 y saben que lo bueno de estas monedas mis amigos de estas monedas otra les decía lo bueno de estas monedas es que fíjense que unicirculadas pero como les digo estaban dentro y con otras que tenían óxido según me dicen alguien por acá fíjense que lo bueno de estas monedas es que son las más de las más como 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 diríamos son de las más de las más escasas de aquí de guatemala por ejemplo de esta moneda 1950 que son apetecibles esta moneda está en se hicieron unas ochenta mil vamos a ver espérame un cachito del 50 del 50 espérame estoy corroborando la información por acá se hicieron ochenta mil seiscientas noventa y una piezas oiga usted ochenta mil ochenta mil seiscientas noventa y una pieza de esta moneda 1950 cincuenta mil miren qué hermosa está hermosísima son de las más escasas de los cincuenta luego le viene el cincuenta y uno pero se la voy a presentar otro día mis amigos por hoy ha sido un gran placer estar compartiendo con todos ustedes y al que me diga hey vos a tortrix te paga por sacarlo en él no me paga nada pero me gustan los tortrix de limón pásenla súper mis amigos soy fernando orellana hasta la próxima si yo si nos lo permite mil novecientos cincuenta se hicieron ochenta y seis mil no ochenta mil monedas de estas son escasas son súper escasas pero además escasas otro día lo veremos adiós